¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, vamos a poner el cofre y a ver qué son estas 80 piezas únicas, ¿vale? Así que nada, lo ponemos y a ver qué pasa ¡70! Son 70, ¿vale? No 80, he dicho 80, pero son 70 Vamos a ver... ¡Madre mía! ¡Todos los que tenemos para abrir! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¡10 objetos supremos! Se supone que habrá... ...unas pocas piezas en cada uno, claro Vale, vamos a empezar por el primero y a ver qué tiene Un arma de arquero suprema de 55 de ataque y 10 de armadura Precisa nivel 6 Nueva arma de bazucador Bazucador supremo, 60 de ataque Bazuca de dragón de metal Nueva arma de aporreador Martillo de león dorado, 60 de ataque Aporreador Nueva arma de espadachín Arma de espadachín Cuchillas venenosas Suprema de 60 de ataque Nueva arma de centinela Arma de centinela, lanza real Suprema de 60 de ataque también Son casi todas de 60 Nueva arma de luchador Arma de luchador, mordisco de serpiente Suprema de 60 de ataque Nueva arma de tirador Arma de tirador, xenoblaster Suprema de 60 de ataque Es que me recuerda a arma de Halo, puede ser Nueva arma de ninja Arma de ninja Chakram místico Suprema de 60 de ataque Nueva arma de caballero Arma de caballero, espadacircuito Suprema de 60 de ataque Nueva arma de hechicero Y arma de hechicero Bastón de nenufar Suprema, 55 de ataque Y 10 de velocidad Vale, estas son las 10 Eh... Piezas únicas Que nos han dado Ahora Debería de saber yo Donde están los objetos De creación Estoy en plena forma No tengo que tener propiedad Pues para mí Vale, estos son los cofres que yo tengo guardados Vale Pero no me acuerdo Donde está Aquí está Ah, estos son todos los objetivos Que hemos completado Vale Y tengo un montón de cosas Para canjear Sí, pero los objetos que yo busco No sé dónde están Porque supuestamente pone que hay 70 Pero Pero Para Voy a coger un momento El El Imaginé creado ¿Vale? Vuelvo ahora Ahí está Mi muñeco feo con ganas Vale Aquí Deberían de estar ¿Vale? No sé muy bien Si voy a aceptar con ellas Un placer Sí, yo creo que son todas estas ¿Vale? Cáscara de elfo Máscara de rinoceronte Oh, qué guapa, ¿no? Con el casco de dragón arriba Cabeza de pétalos Cara felina Máscara Cabeza de tren Cabeza de camaleón Cabeza de reina guerrera Cabeza de serpiente Cabeza de reina de escudo Cabeza de guardia real Ya deja de leer cabeza En reír baile de disfraces ¡Hola! ¡Bien! ¡Otra cabeza de ueja! ¡No puede ser! ¿Qué tal? Sí Vale Creo que esas eran todas ¿Vale? ¡Suscríbete! ¡Me llamas! ¡Hola! ¡Vamos! Ahora las orejas Creo que son las que están arriba ¿Vale? Igual que antes ¿Vale? Estas serían De rinoceronte De flor De oveja Reina guerrera ¡Uy! Estas me han gustado Son alas Y las aztecas Tendríamos ahora el pecho Que serían De rinoceronte De pétalos Traje de gato Pecho azteca Torso de tren Torso de draide Cuerpo baboso Torso de camaleón Torso de reina guerrera Torso de serpiente Torso de doncella escudera Torso de guardia real Baile de disfraces De oveja ¡Puedo hacer una oveja! Tío En serio Me ha quedado uno sin ver Según esto Ah, pero sería de los que tenía ya de antes No de este Torso de águila Ah, no, hay más Esto los tendría ya Vale, seguro Armadura brillante ¿Veis? Esto sí los tenía yo Equipo de tecnología Vale Brazos Este lo tendría Seguro Hombre lámpara Me suena también Vale, sería esto Draide Aztecas Gato Baboso Doncella escudera Guardia real Calcetín Camaleón Y oveja ¿Por qué no hay brazos de oveja? ¡No! Tiene que haber más brazos De los que tenía antes, ¿vale? Los fantapájaros Los tenía ya antes Vale Y las piernas Estas las tendría ya Hombre lámpara Estas también Vamos a quitarlas todas el resto De reina Vale Y ahora Estas serían las que vienen del cofre Pétalos Draide Reina guerrera Babosa De gato Aztecas Las de oveja Estas eligiendo bien Botas y leotardos Ostras, que chulas están estas Guardia real Y doncella escudera ¿Vale? Bueno, y ahora la cola Solo hay Una Ah, pero estas las tendría ya, ¿eh? Estas no son del cofre Globo ocular Y fósiles Estas no son del cofre ¿Vale? Vale, pues serían todas las que están arriba A partir de Aquí Voy a desbloquear la que me queda Para el siguiente cofre Que las tengo sin mirar Vale, pues Aparte de las De las armas que nos han dado Esas serían las piezas Únicas que contienen los cofres ¿Vale? Las que hemos leído ¿Vale? No, el resto no El resto las tenía yo de antes Un vídeo ¿Qué largo se me ha hecho el vídeo? Para el siguiente Ay, que me siguen saliendo cosas Ah, las armas Vale, equipo Ah, espera, que me han salido más cosas Esto no las he visto Vale, vale Estas sí son nuevas también Vamos a quitar el resto Menos más que me ha dado por mirar Protección de cabeza Vale, 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 vale De rinoceronte De draide Reina guerrera Somero de gato Casco azteca Chimenea Casco de serpiente Tu pez poncoso Que sería de oveja Y la cabeza Equipo para la cabeza De guardia real ¿Vale? A partir del rinoceronte Hacia arriba Serían las nuevas Protecciones de cabeza Que nos ha incluido el cofre Ahora tendríamos Las protecciones de hombro Voy a borrar el resto De aquí abajo Que son las que ya teníamos Vale, ya está Mejor en si salgo Tendríamos las Espaldades de rinoceronte Armaduras de hombro De pétalos Espaldades de tren Espaldades de reina guerrera Hombreras de nudo Ornamentado Armaduras de hombro De guardia real Y hombreras de serpiente Eso es muy guay ¿Vale? Protecciones de brazo Esta ya la tendríamos Y nos incluiría En este cofre Serían Las protecciones De brazos Torchadas Guanteletes Con sierra Brazaletes De pétalos Armaduras De brazo De tren Y protecciones De muñeca De rinoceronte Creo Que estas dos No son Tendría que haberlo mirado Todo esto antes Haberlas quitado Pero bueno En el siguiente vídeo Lo haremos mejor ¿Vale? Vale Pues sería Caja con gato Que me voy a poner Digo un gato en la espalda Y un moño Moño es un lacito ¿Vale? Y no trae aura Porque estas están todas abajo Y las nuevas estarían arriba ¿Vale? ¿O no? Estas son elementales No Vale Las armas Bastón de Nenufar Si era nuevo Que es la que hemos abierto antes Y ya está Como solo tenemos bastones Porque este personaje Lleva bastón El pronóstico Anuncia La tormenta El bien El pronóstico Anuncia A ver si hay alguna voz nueva A ver si hay alguna voz nueva Haremos algún vídeo Haremos algún vídeo Compraré un par de cofres físicos Y haremos algún vídeo Y bueno No sé si ha llegado bien la explicación Porque la verdad que ha sido un poquito cutre Lo siento Pero el próximo cofre Que ya lo tengo preparado aquí Lo haremos mejor Ya está todo quitado Todas las exclamaciones Y solo veremos Las piezas Nuevas ¿Vale? Más o menos La orientación Ha sido la misma La Me pone nervioso La oveja Más o menos La idea de mostrar Las nuevas piezas Ya la habéis visto Y nada Eso es lo que contiene El cofre Que viene en el DLC Del templo Tiki maldito ¿Vale? Así que nada Lo voy a dejar aquí Ya sabéis Si os ha gustado Aplastar el botón de like Comentarme Y compartir Por vuestras redes sociales Que os ha parecido Cuantos más me gustan Le dais Más rápido Subo el siguiente vídeo Así que Depende de todos vosotros Yo lo dejo aquí Espero que os haya gustado Este cutre vídeo Porque ha sido un poquito cutre Y espero que nos veamos En el siguiente Así que nada Hasta pronto compañeros Chau chau Chau